¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Yo tengo que informarle unas cifras oficiales. Los índices de accidente en las carreteras de Venezuela han bajado considerablemente esta temporada en relación a los años anteriores. Me van a permitir que voy a hacer un pequeño esquema. Y tenemos que en el año 93 las cifras arrojaron un número de año 93, 308 accidentes en cuatro días. Lo que representa un 4% de la población que sale a vacacionar. Esto en relación al año 68, en el que las cifras eran superiores a los años anteriores. Ya es, pero inferior a dos años después. No, 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 no. Lo importante es que estas cifras no existan porque todos los venezolanes, venezolanos de mí manejamos con precaución y no abusamos ¡Lá! No abusamos de la velocidad y del alcohol Yo, mi amigo y el bello Pido que no corras ¡No te expongas! ¡Yo te necesito para siempre! ¡No 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 te necesito para siempre!